En este plan de reformulación del ferrocarril San Martín, en el trayecto que comprende la estación de Retiro y Domingo Cabré, se realizó en la jornada del domingo, en el lapso de 12 horas aproximadamente, la demolición del puente peatonal que estaba hecho de hormigón armado hace varias décadas y que, decíamos, fue demolido el último fin de semana, más precisamente el domingo, por personal que está abocado a la Subsecretaría de Espacios Públicos aquí en el Distrito de San Miguel. Decíamos que la reformulación del ferrocarril San Martín, con un proyecto a cuatro años de electrificación del mismo y de formaciones que van a ser mucho más altas. Ya los andenes han sido levantados a la medida de los trenes que van a venir y otro de los pasos era la destrucción de este puente peatonal para seguir con esta remodelación de la estación San Miguel una situación y un proyecto que viene desde hace años y que se está consolidando en este 2019. Repetimos, fue demolido el puente peatonal de hormigón armado que estaba justo en el centro de la estación de San Miguel, aquí, como ustedes están viendo, ya no está más el puente peatonal. Sí hay un cruce sobre la calle Tribulato en el paso bajo nivel que se ha construido en las últimas épocas aquí en el Distrito de San Miguel. Gracias.